La moda femenina no ha rompido prácticamente desde hace mucho tiempo. Y ahora vamos a presentar a ustedes... Cariño, es la hora familiar, seguro debe haber algo. Lo diferente que estamos seguros, será del agrado de todos nuestros... ¡Dios santo! ¡Animalitos dulces! ¡No! ¡No! ¡Ah, mira, los monstruos! Nuestro programa favorito. ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos, mi adorado zombie. Contempest Bledsoe y Steve Harper. Ya quedó. Perfecto, querido. Salgo en un momento. Brad, tenías apetito esta noche. Deben gustarte realmente mis guisos. Lo que pasa es que no quiero morir de hambre. ¡Oh, cariño! Espero que no te moleste el martillero. Oh, lo siento Brad, ¿dijiste algo? No puedo creer que tenga una fanática de libros por hermana. Bradley y Lemes, ten cuidado. ¡Más, por favor! ¡Se hace tarde! Sí, sería una vergüenza que alguien más matara a los zombies este año. Es responsabilidad de todos dispararle a los zombies en la noche de muertos, hijo. Querido, ¿por qué los muertos salen de sus tumbas cada año en nuestro pueblo? Bueno, algunos dicen que es una maldición gitana. Algunos que son pruebas atómicas. Y algunos que fueron mal embalsamados. Pero los cuerpos salen y se comen a la gente. Es por eso que les disparamos. Sí, ¿por qué no les disparas a todos los que no están de acuerdo contigo? Los zombies son nuestros enemigos. Matamos a nuestros enemigos. Sí, puede que estén muertos, pero ellos tienen derechos. Bueno, yo creo que está bien que tú te intereses por el trabajo de tu padre. ¿No quieres venir con nosotros, Doty? Ah, no, gracias mamá. Me voy a quedar aquí a leer. ¿Qué familia? Papá se va a dispararle a los muertos inocentes. Mamá le da sidra y galletas a los cazadores. Y mi hermana está echada como si fuera gelatina. Ya, Brad. Doty solo tiene una semana de vacaciones. Y si ella no quiere matar zombies ni protestar en su defensa, no tiene que hacerlo. Pequeña, ¿por qué no vas a visitar a tus amigos de preparatoria? ¿Qué amigos? Doty no tiene ningún amigo. No, no tengo. Ya vámonos, Marge. Princesa, nos iremos por unas horas. La puerta de la cocina está protegida. No dejes entrar a nadie. Papá, he vivido toda mi vida aquí. Conozco de zombies, ¿no crees? ¿Hay suficiente comida en la casa, Dotita? Mamá, está bien, solo me aseguro. Ningún hijo mío debe pasar hambre. ¿Eh? Trata de servirnos mejor comida. Uh-huh. ¡Mmm! ¿Quién es? Paul. ¿Paul? Paul Nichols. De la prepa de Inor. Clase de francés. ¿Paul Nichols? ¡Está bien! ¡Aguarda! 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 ¡Docifín! ¡Zombie! ¡Zombie! Hola, línea de los zombies. La primera línea de defensa contra los muertos vivos. Si un zombie se acerca a su casa, presione uno. Si un zombie está en su casa, presione dos. Si un zombie se lo está comiendo, presione el tres. Gracias. Una operadora le contestará ahora. ¡Zombie! ¡Dios! ¡Sí! ¿Puedes abrir la puerta? Ah, tú quieres que abra la puerta. Está bien. Ahí voy. Yo voy a... a... abrirla. ¿Puedo entrar? ¿Seguro? Pasa. Entra a la casa. No hay problema. Adelante. Pasa. ¿No vas a cerrar la puerta? Son para ti. ¡Oh! Gracias. ¡Qué lindas flores! Te agradezco mucho. Gusto en verte. ¿Te molestas y me siento? Ah... No. En absoluto. Toma asiento. ¿Te gustaría tomar algo? ¿Qué? Digo. Oh, caracoles. A veces no hay nada en la casa. Oye, tengo una buena idea. ¿Por qué no salgo yo a conseguir algo? Y sí, ya saldrá a conseguir qué tomar y tú te quedas. ¿Está bien? Está bien. ¡No! ¡No! No, eso no es cortés. Ven, vamos a sentarnos. ¡Ah! Lo lamento. Cuando gritas te ves muy bonita. ¡Qué torpe! Paul. ¿Por qué estás aquí? Ya me olvidaste, ¿no es así? Oh, Paul Nichols. Clase de francés. Espera. Había un Paul Nichols en mi clase, pero él murió en un accidente. Yo me acuerdo de ti. Tú eras muy chistoso. Ah, sí. Dije algunas cosas. Madame Capossi siempre me gritaba. Claro que lo hacía. Siempre estaba regañándote. Pero, ¿eras chistoso? No. Tú lo eras, lo eras. Recuerdo cuando la imitabas. No soy bueno imitando. ¡Oh, claro que sí! Beth Miner y yo quedábamos histéricas. ¿Lo harías? Ah, 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 ah. Por favor. ¡Ay! ¡Mesía Nicole! ¡Pusetal la luz! ¡Mesía Nicole! ¡Pusetal la luz! ¡Es increíble! ¡Igual que ella! No creí que te gustara. ¿Por qué no? Porque eres muy lisa. Ya ves que sí. Ya pensé que eras gracioso. Gracias. Vine porque quería estar contigo. Oh, Paul, eso es muy lindo. Pero, ¿por qué no dijiste nada? Antes. Me avergonzaba hacerlo. Pero ahora tengo otra oportunidad. Voy a hacer lo que no pude antes. Hoy es el primer día del resto de mi muerte. Quisiera ser como tú. ¿En serio? Es el primer semestre de la carrera y... Todo es horrible. Yo no hablo con nadie y nadie me habla a mí. Estoy sola. ¿Tú? ¿Sola? Pero si eres tan bella. Sí, claro. Lo eres. Lo eres para mí. Yo también odié la prepa. Estaban bien las clases, pero cualquiera de las actividades me daban mucho miedo. Dímelo a mí. Jamás pude cumplir mis propósitos. Siempre me decía, este año no voy a ser tan tonto. Así que regresaba de vacaciones y me sentía bien. Porque de veras era diferente y pronto todos lo verían. Y entraba al salón de clases y algunos me decían, hola, lento. Oh, Paul. Cariño... Paul. Paul. ¿Qué estás... Paul, me estás lastimando. ¡No! 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 Lo siento ¿Lo sientes? ¡Intentaste comerme! Lo siento, es que... Tengo hambre desde hace mucho rato ¡Eso es asqueroso! Cariño, tienes que entender He estado muerto desde julio Y esta es la única noche del año que puedo comer Jamás te haría daño A ti menos que a nadie Te amo, Dodi ¡Oh, claro! ¡De veras me amas! ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¡Qué tonta! Nunca podríamos tener una relación Para ti siempre sería mitad novia y mitad cena Conozco a los zombies, solo tienen una sola cosa en mente Eso no es cierto Yo no soy como los otros Oh, Dodi, ¿cómo podré convencerte ahora? ¿Cómo probarte que nunca te comeré? ¡No te acerques! ¡Oh, Dios santo! Dodi, ¿quieres casarte conmigo? ¡Tú no quieres, mi mamá en matrimonio! ¡No quieres el sándwich! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Cometí un error! ¡No me pude controlar! ¡Por favor! ¡No me quites lo único bueno que he tenido hasta ahora! Lo siento, Paul Lo siento, de veras Pero no No me casaré contigo ¿Sólo porque estoy muerto? ¡No! ¡No! Es solo que Estamos en diferentes mundos ahora Entiéndelo Me gustas mucho Pero lo que quieres nunca podrás ser Ambos somos muy diferentes Creo que mejor te vas Doty ¿Podrías hacerme un favor? ¿Depende de qué? Me gustaría recordar que tú y yo fuimos amigos Significaría mucho para mí Me gustaría saber que todo esto pasó Así que Quisiera Firmar tu libro Oh, Paul Muy bien Desde luego Voy por él ¿Qué es esto? La puerta está abierta Pero Dios santo ¡Doty! ¡Doty! ¡Tú! ¡Sombie, bastardo! ¡No! ¡Princesa! Está viva ¡Aléjate! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Cuídalo! ¡Ah! ¿Usted la mató? Fue un accidente Sí, quiso matarme Pensé que te la habías comido Amaba a su hija ¿La amabas? He cometido un grave error Y todo se debe al odio fanático hacia los de tu clase ¿Dónde está escrito que humanos y zombies deben ser enemigos? Nosotros también somos culpables de odio y miedo irracionales Tal vez algún día, en el futuro, zombies y vividores estén en paz ¿Vividores? Así los llamamos ¡Miren! ¡Docita! Aún es la noche de muertos Todavía no sale el sol ¡Cariño! ¡Ay! ¡Querido! ¡Oh, rayos! ¡Están enamorados! ¡Están enamorados! ¡Qué asco! ¿Dradley? No puedo creer que dejes que ese monstruo bese a Dottie Tal vez debamos irnos Cariño Creí que te gustaban los zombies El que ellos tengan derechos no quiere decir que me gusten Son estúpidos, feos, repulsivos Son monstruos horribles ¿Sabes, hijo? Los monstruos no solo son las cosas que se ven feas Los monstruos pueden ser gentes que actúan feo Que piensan feo Es muy buena tu filosofía, papá Es una filosofía repugnante Ah, bueno, ya es tarde Me dio gusto verlo, señor y señora Lemes ¿Estás bien, cariño? Oh, claro, muy bien Aunque yo creo que... Tengo un poco de hambre No No, de veras Tengo un tremendo antojo por... Carne Fresca Vamos, cariño No abusemos de nuestra buena suerte Paul, no seas tonto Sí, váyanse No quiero ver sus caras feas de nuevo Bradley Ella es tu hermana Dotita No he dejado nunca que salgas con hambre Y no voy a empezar a hacerlo ahora Solo asaltaremos el refrigerador Gracias, mamá y papá ¿No son maravillosos? Muy bien, no los maten Denles un banquete Acabo de recordar Que no queda carne en la casa No hay problema Maten a los vecinos Sí, maten a los vecinos Y se los daremos a los zombies Por favor, no se preocupen Comeremos fuera Marsh ¿No podrías encontrar algo para los chicos? ¿Sabes, querido? Ahora que lo mencionas Creo que hay algo de carne fresca en la casa No, no hay Se acabó toda Y los zombies tendrán hambre A menos que matemos a los vecinos Porque es lo que ellos necesitan Carne humana ¿No? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.